bueno aquí en este vídeo tengo con ustedes otras las motos nuevas o modificadas o renovadas que llegan al mercado de colombia que es la nueva tvs 125 raider les hablaré acerca del precio la comparativa con otras motos que están en el mismo rango de cilindraje y precio y su ficha técnica y espero que ustedes comenten si la comprarían o no y para comenzar que vale la pena destacar de esta moto que es la 125 más potente con mayor potencia y más torque que hay en el mercado así es la potencia máxima de esta moto siento que es 124.7 centímetros cúbicos el de 12.73 caballos a 8.000 revoluciones por minuto con un torque máximo de 11.5 newton metro a 6.500 rpm como tal y porque se podría decir de que es la moto con más potencia en este rango de cilindraje si ustedes van y buscan los catálogos de otros fabricantes ya sea honda kate yamaha e inclusive dentro la misma tvs con sus trailers 125 todas estas motos tienen una potencia que van más o menos desde más o menos 8 caballos a 10 caballos en la que más tiene así que esta motocicleta con 12 caballos a 8.000 rpm tiene bastante potencia para que lo tengan en cuenta ahora les doy un ejemplo la kt la cr cr4 las 162 es decir que es 161 centímetros cúbicos tiene 12 caballos de fuerza a 8.000 revoluciones por minuto por tanto estos señores de tvs han hecho algo mágico para poder lograr esta potencia a este cilindraje por decirlo así más o menos bajo y como pues no sé si de pronto tendrá que ver la relación de compresión que es 10 a 1 por tanto muy seguramente tendremos que tanquearla con gasolina extra comenten ustedes qué piensan así que esta moto con un precio de introducción al mercado de 6 millones 700 muy seguramente sin papeles con un diseño más deportivo motor de cuatro tiempos mono cilíndrico está bien bien interesante el sistema alimentación es carburador tiene unas paroles de doble módulo que destaca bastante además de eso un tablero digital full color así es escuchen muy bien full color y esto es muy interesante que sea full color ya que muchas motos nuevas están comenzando a incorporar tableros led sin embargo únicamente monocromáticos y aquí vemos full color obtener una motocicleta de 5 velocidades y vale la pena destacar el diseño muy muy deportivo y más que todo pienso yo la potencia ahora que motocicletas podríamos nosotros que podríamos de pronto comparar y yo creo que van a quedar muy por debajo si tenemos en cuenta lo que es la potencia del torque la cv honda 125 f a un precio de 6 millones casi 900 potencia de 8.4 caballos la ht la cr 125 s o la unishock las dos tienen el mismo sistema o sin el mismo bot la misma potencia y torque a un precio de 5 millones 800 más o menos 10 caballos de fuerza la yamaha lleve receta que 125 a 7 millones 510 caballos de fuerza y dentro de la misma tvs las trae que el 125 a 6 millones 210 caballos de fuerza así que comenten ustedes qué tal viene esta moto como llega en el mercado será que será un éxito no la comprarían o no qué tal opinan el precio potencia calidad está muy interesante recuerda suscribirse al canal hasta la próxima like 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 y muchas gracias